Pues si ustedes, acá seguimos dándoles malas noticias, pero entre malas, buenas y regulares ahí, pero seguimos existiendo todavía, todavía, al pie del cañón, dios de, en la punta del cañón que nos quieren tirar, pero cuando miramos que viene la ola de fuego nos hacemos un lado y quedamos prendidos todavía. Somos así como las personas que van al mar que cuando ven la ola salen corriendo, nos abriamos y que pase de largo, verdad, pues acá mostrándoles todo el medicamento que se compró o que fue necesario que Gaby comprara para estar sana, verdad, ahí para todas las personas que nos han apoyado, pues se les agradece mucho y para las que nos quieren seguir apoyando, pues será de gran bendición, verdad, ya que se gastaron unos estimados de 2020, según dice Gaby, yo no he hecho la cuenta todavía. Entonces, sí se compró directamente con el efectivo, pero de igual, de una u otra manera tenemos que liquidar el dinero y pues Gaby, ella trabaja y estudia para seguir sobreviviendo, es cierto, a lo mejor dicen muchos por qué es menor de edad y por qué no trabaja la mamá y ellas descansan, pero hoy en día pues trabajar ya no es un delito, un delito es estar en la casa sin hacer nada, verdad, porque es malo estar en la casa sin hacer nada. Yo considero que cuando alguien trabaja es una oportunidad más para su vida y el que trabaja y estudia, pues está aprovechando el tiempo al máximo, porque yo hacía, bueno, a nosotros, más que todo a mí, este, en la familia que nos ha tocado, sí, que yo he estudiado y he trabajado siempre, verdad, todos trabajamos, pero no todos hemos terminado de estudiar y pues ahorita, gracias a Dios, ya casi termino el estudio y, pero es porque no le ha, no he dejado de, de luchar, pues, hay un, hay un año que no he podido por falta de dinero, porque me ha pasado algo, pero de igual, digo, el otro año se puede y acá vamos en la punta, llegando a la cima del, del estudio, verdad, entonces le digo a Gaby que no se eche, que no se por vencida, un pequeño problema o enfermedades siempre va a haber, y si este año no se pudo, pues el otro año sí se puede, entonces, las críticas de las personas, yo creo que hay que dejarlas por un lado, porque alguien te va a criticar, porque antes te miraba que estabas solo en la casa, no ganaba ni un dinero, no tenía ingresos, a lo mejor estudiaba, había en otras mejores condiciones, pero hoy en este año, pues, inició a trabajar, tiene una mejor oportunidad, verdad, se compra lo que ella quiera, este, se puede vestir al estilo que ella quiera, porque es su dinero, verdad, y no tiene que estar dándole preocupación a la mamá, que le hace falta esto, lo otro, este, pues, yo creo que Gaby el otro día hizo mención en un video que, pues, ella, pues, no vive con su papá, no, que solo con su mamá, yo creo que recuerdo que hay un video en el local de eso, respecto a ese asunto, y entonces, pues, doña Raquel es una madre, ¿qué? soltera, madre soltera, le dicen, entonces, pues, ustedes saben, yo creo que esto no es nuevo, para nadie, que sea madre soltera, y que las madres trabajen, en ocasión de los niños también, yo creo que esto ya, ya no es nuevo, esto ya, ya es un, ya es algo tan normal, antes, tal vez, como en los 80, 90, a lo mejor era nuevo, era un delito, era criticado por cualquier persona, lo miraba mal, pero en día, ¿no?, cualquier niño puede trabajar, muchos dicen, es explotación de niños, yo lo veo de otro punto, que no es una explotación de niños, simplemente están enseñándoles a vivir la vida, y es mejor, ¿qué pasa cuando le dicen hijos de niña y pa, hijos de qué?, de mami y papi, así como nos dijeron a nosotros ya, cuando les toca ya enfrentar la vida, cuando sean mayores de edad, se dan el reventón de cara, que no saben hacer nada, ahí sí es un delito, miren, y ahí se van a hablar mal de los padres, que les dicen, ¿de qué les sirve tener tanto dinero?, que los hijos no saben hacer nada, que no saben ni picar una cebolla, eso es lo primero, y ahí sí es una vergüenza para los papás, siento yo, porque no les enseñó a trabajar, que eso sí están haciendo mal, no enseñarles a trabajar, en cambio que les enseñen a trabajar, yo siento que los están preparando, porque al menos mi papá me preparó, miren, Checha nomás me gustó 15, 18 años, ya se fue a una finca como privada a trabajar, ya no le costó, porque él de pequeño empezó a trabajar en el campo a Checha, y ya no se le hizo nuevo, te aseguro que me, cuando estaba pequeño también me iba a ayudar a mi tío, que me gustaba, me gustaba ese trabajo, y si agarramos a alguien de una familia que sea adinerada, y que no ha trabajado, le llevamos un trabajo del campo, por ciertas ocasiones, se fueron a la quiebra de su familia, no va a aguantar, él va a andar buscando un trabajo, culebreando, invitando a las cervezas, invitándole a la comida, al caporal, al jefe, para que le den un trabajo suave, porque no está acostumbrado, no sabe qué es llevar, y a veces ahí es donde empiezan a salir los bolos, los drogadictos, los vagabundos, porque están acostumbrados a tenerlo todo servido, y no ganarse la vida, entonces ese es el daño que les provoca, espero no salirme del tema, ¿Pero es que es bueno que los hijos sufran? Sí, no, pues que sufran precisamente, que aprendan a trabajar en el trabajo, sufran, pues eso es otra cosa, creo que es uno, porque... Como diría uno, que aprendan a trabajar y a rajarle con todo, dijo, porque... Es sufrimiento trabajar, pero miren que yo... Tienes que sufrir para poder tener algo, tienes que trabajar, sacrificarte, ¿verdad? Sí. Yo he visto muchos, así, o sea, muchos comentarios que dicen que yo soy menor de edad, que por qué ando trabajando, vieron que yo no les veo nada, o sea, no les veo nada malo, o sea, a mi corta edad, o sea, estar trabajando, porque yo desde muy pequeña le decía a mi mamá que me dejara trabajar, e incluso cuando tenía 13 años, yo me iba ahí con mis tías, les decía yo que iba a ir a trabajar, ¿cuál era mi trabajo? Barre el patio y me daban mis dentes, o sea, pero yo desde muy pequeña he anhelado trabajar, y le digo a mi mamá, ¿verdad?, que trabajar no es un delito, eso es querer superarse, la verdad, porque, o sea, un dinero, o sea, el dinero que yo recibo no lo voy a recibir aquí en mi casa, en la hamaca, en la cama, en la cocina, ¿no? Y yo le digo, así, ahí sí que como dijo, aclarando, ¿verdad?, que no, que no, que no hay malos entendidos, porque mi mamá está trabajando, yo también, entonces ya mi hermana menor, como vio que yo también estaba trabajando, es que también quería trabajar, pues, no le veo nada malo, créanme, porque la frase que yo digo es, como que trabajar para poder superarse, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, bueno, ya vamos a dejar ese tema por ahí, y también le queríamos dar esta noticia a Gaby, que la suscriptora anónima también le mandó 100 dólares, 100 dólares, ahorita vamos a ver cuánto salió, son como 700 y fracción, no es esto, no es esto, acá tenemos, vamos a mostrar, fueron 775, 775, 775, solo permítanme, el daulo del, lo del cojo, del boucher y del muestro, miren, ahí está, 775, permítanme, ahí está, si se alcanza, mi dedo muy gordo, disculpe, ahí está, 775, te mandaron Gaby, esto, pues él dijo que te ayudas en algo para cubrir los gastos que te llevaste de la medicina, de los exámenes, ¿verdad? Algo del dinero que se gastó, entonces, aquí te vamos a hacer la entrega, hay 1, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 770 y 775, bueno, voy a grabar esta parte, si, no sé, algunas palabras, la Gaby siempre ha sido, hasta a mí me ha hecho llorar a veces con ella, yo sé que la Gaby, no tiene palabras para expresar, y disculpen ahí, que siempre yo soy bien chillona, siempre lo he dicho, pero, gracias a la persona que le mandó esa ayuda a ella, yo sé que, como madre soltera, yo también sé, y muchas veces digo, de que siento una impotencia, a veces, a no poder ayudar de la mejor manera a una persona, porque, por ejemplo, como dijo la mamá de ella, ¿verdad? y eso es cosa que no grabamos, ella a veces le dice que, ella no quisiera ver que sus hijas estén trabajando, pero como dice Gaby, ella es una jovencita, es una señorita, también quiere comprarse sus cositas, quiere seguir estudiando y salir adelante, y cosa que la mamá trabaja para sostener acá el hogar, entonces, yo sé que como madre, muchas veces no quisiéramos que nuestros hijos trabajaran, pero muchas veces toca, ya uno crece, porque yo soy consciente que yo de 15 años, me fui a trabajar lejos también, entonces, fuera de mi familia, yo extrañaba a mi mamá, por lo menos Gaby, yo sé que se van a mañana, vienen a tardecita, pero la tiene acá con ella, pues muchísimas gracias de mi parte, muchas gracias por mandarle esta gran ayuda, y no llore, ya veo, yo siempre le he dicho ahí, sí que no le haga caso a los malos comentarios, acostúmbrese, le digo yo, ya ni les haga caso, no les ponga atención, ella a veces les pone mucha atención, pero ella va aprendiendo, sí, se enferma también, muchísimas gracias, no llores, que le va a hacer mal. Bueno, pues yo la verdad, quiero dar gracias a la persona, que me mandó el dinero, para poderme cubrir un poco los gastos de mi medicina, créanme, la verdad que, desde ayer, verdad, estaba platicando yo con mi mamá, y le dije, ¿cómo es que, solo de ayer para hoy, se me fueron más de dos mil quetzales? y justamente eso me puse a hablar con mi mamá, y me dice mi mamá, vamos a ver cómo conseguimos el dinero, pero no que sin tan mal, porque obviamente, todavía que fuera uno sin quetzales, pero más de dos mil quetzales, créanme que, yo estaba con eso, de que, ¿cómo se lo voy a pagar? ¿cómo voy a liquidar eso? y pues la verdad, que estoy muy contenta, y que Dios bendiga a la persona, que me ayudó, ¿verdad? y que Dios guíe su camino, a su trabajo, ¿verdad? y a donde quiera que vaya, la verdad que se lo agradezco demasiado, y no tengo palabras, yo para expresarle todo. Así es, entonces, que Dios me bendiga, a la escritora anónima, muchas veces, porque siempre nos ha apoyado, en momentos, que se necesita, ¿verdad? momentos duros y difíciles, y pues, la verdad que, nos tocó que conseguir el dinero, para poderla llevar, y, porque no podíamos esperar. si, porque si se espera, mucho tiempo, eso avanza, imagínate lo que le detectaron, porque ahora, tienen la, tienen la presión baja, dijo, y eso, con eso no se juega, pues, se le va a bajar, de un solo, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, también nos asustamos, Abraham, también nos asustamos, la primera vez, disculpe Gaby, que también nosotros, no supimos, en ese momento, incluso hasta Raúl, llegó y le dio otras pastillas, por la alergia, y todo, pero no sabían, y pues mire, de un rato para otro, y todo, para todo lo que tenía, pues yo creo que cualquiera, también se asusta, al saber, qué es lo que tiene, pero como le digo, no, no, no tenga todo eso, en la mente, usted sabe que, tiene sus medicamentos, tómenselo como debe, y primero Dios, pues se va a aliviar luego, ajá, ay, media vez nosotros, pues vamos a ayudarlo, en altito, aunque sea, le va a pasar una botella de agua, porque a veces no cargamos ni dinero, la vamos a hacer, entonces, pues lo, lo bueno fue que no, ya a base de los exámenes, no fue lo que la doctora había dicho, primero, el primer día, pues estaba más, este, más difícil, por lo que, por lo que nos había dicho, que tenía que descansar, y guardar reposo, pero en esta ocasión, porque ya todo, se aclaró con los exámenes, se esclareció, la oscuridad que había, entonces, con los exámenes que se hicieron, se lograron detectar, las enfermedades, ahí, que ya mencionamos anteriormente, verdad, entonces, amigos, nosotros con esto, vamos a dejar el video, muchas gracias, ahí, muchas bendiciones, a la suscriptora anónima, por este, esta gran bendición, nos seguiremos viendo, en otro video, nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.